No del independentismo a la designación de Miquel Iceta como senador. Lo que complica su nombramiento como presidente de la Cámara. La votación tendrá... Y en el tiempo llegan las lluvias al norte. La campaña de elecciones autonómicas municipales y europeas continúa. Los candidatos de los partidos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid se han dado cita en la pradera de San Isidro. A ritmo de Chotis han llamado a la movilización y al voto útil de su electorado. Detenido el hombre, acusado de apuñalar a su expareja en Vimianzo, en Acoruña. La mujer se encuentra en estado grave. La Guardia Civil lo encontró dentro del vehículo en el que había tratado de huir con signos de haberse intentado suicidar. No había denuncias previas por maltrato. Después de seis horas de tensión, la pareja atrincherada en la azotea de su casa de Las Palmas se ha entregado a la policía. Amenazaban con prenderse fuego si los servicios sociales no les devolvían a su hija. Era la séptima vez que les quitaban la custodia de uno de sus hijos. Estados Unidos suspende todos los vuelos a Venezuela hasta nuevo aviso. Los de pasajeros y también los de carga. El gobierno de Donald Trump... Y también en Estados Unidos rescate de un helicóptero tras caer al río Hudson en Manhattan, en Nueva York. Hacía tan solo... No hace el independentismo a la designación de Miquel Iceta como senador. Lo que complica su nombramiento como presidente de la Cámara. La votación tendrá... Perdón, perdón. Y en el tiempo llegan las lluvias... La campaña de las elecciones autonómicas municipales y europeas continúa. Los candidatos de los partidos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid se han dado cita en esa pradera de San Isidro. A ritmo de chotis han llamado a la movilización y al voto útil de su electorado. Detenido el hombre acusado de apuñalar a su expareja en Vimianzo, en Acoruña. La mujer se encuentra en estado grave. La Guardia Civil lo encontró dentro del vehículo en el que había tratado de huir con signos de haberse intentado suicidar. No había denuncias previas por maltrato. Después de seis horas de tensión, la pareja atrincherada en la azotea de su casa de Las Palmas se ha entregado a la policía. Amenazaban con prenderse fuego si los servicios sociales no les devolvían a su bebé. Era la séptima vez que les quitaban la custodia de uno de sus hijos. Y también en Estados Unidos rescate de un helicóptero tras caer al río Hudson en Manhattan, en Nueva York. Hacía tan solo unos minutos... Y en el tiempo llegan las lluvias... La campaña de las elecciones autonómicas municipales y europeas continúa. Los candidatos de los partidos a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid se han dado cita en esa pradera de San Isidro. A ritmo de Chotis han llamado a la movilización y al voto útil de su electorado. Detenido el hombre acusado de apuñalar a su expareja en Vimianzo, en Acoruña. La mujer se encuentra en estado grave. La Guardia Civil lo encontró dentro del vehículo en el que había tratado de huir con signos de haberse intentado suicidar. No había denuncias previas por maltrato. Después de seis horas de tensión, la pareja atrincherada en la azotea de su casa de Las Palmas se ha entregado a la policía. Amenazaban con prenderse fuego si los servicios sociales no les devolvían a su bebé. Era la séptima vez que les quitaban la custodia de uno de sus hijos. Los bomberos y la unidad militar de emergencia siguen trabajando a esta hora en la extinción del incendio en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. El fuego se... Estados Unidos suspende todos los vuelos a Venezuela hasta nuevo aviso, los de pasajeros y también los de carga. Enfrentamiento entre un grupo de vecinos y los administradores de un piso turístico en Madrid. Se quejan de los ruidos, la suciedad, del exceso de alcohol y del poco civismo de los inquilinos. La dueña dice que ha recibido amenazas de muerte, pero que a pesar de todo seguirá alquilando el piso porque tiene todos los permisos en regla. En el pueblo más endeudado de España, cada vecino debe 12.000 euros. Se llama Vallada, está en Valencia, a 75 kilómetros de la costa, pero allí se proyectó un astillero, una escuela de vela y un hotel. Ahora no tienen ni para apagar la luz. Están arruinados por culpa de ese mega complejo de ocio.